Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de, o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, nuevamente estamos en Alverde y San Martín, Alverde exactamente 577. Vinieron la gente de Obras Sanitarias para reparar la pérdida de agua que había acá. Estaba el caño roto, más acá en la calle, había una pérdida de agua. Y bueno, quedó así, faltaría cubrirlo, como está cubierto acá. Y acá faltaría eso, bueno, no sé quién se carga, ¿no? Si es el condominio este, si es Obras Sanitarias, quién se carga de ponerlo bien para que quede liso y la gente no se tropiece. Todo sirve, o sea, tal vez con una sola cosa no sea suficiente, hay que bombardear con todos los mensajes posibles para que se sientan como totalmente obligados a hacerlo. Bueno, me alegro de verte. Perdón que la moleste, pero estoy haciendo una nota sobre eso que está roto ahí. Ah, un desastre eso. Y quiero ver qué opina usted, son vecinos de acá o... Sí, yo soy vecina que ayer arreglaron, porque me hicieron un tremendo pozo ahí en la calle. Ah, ya en la calle. Es que no la encuentran a la vuelta, eh. Ah, son muchos, los medidores, lo que pasa es que... Bueno, voy a ver si hago algo, si mando el video para que lo vean y que arreglen. Pues ayer estuvieron arreglando. Sí, yo sabía que estuviera arreglando la pérdida, pero todavía falta que arreglen la parte esa para que la gente camine y no se tropiece. Bueno, yo digo, los vecinos de ahí, que no protesten, no pidan algo, porque queda feo, se le está saliendo todo. Bueno, el tema es que hay que avisar para que lo hagan, o sea, si nos quedamos quietos, no pasa nada. Claro, yo me quedé ahí y me digo, ¿por qué no avisar a algún vecino de ahí? Perfecto, gracias, es muy amable. Y después vamos a ir ahí en... Y ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden agarrar la cámara o celular, hacen una nota de donde estén, el problema que hay y todo problema tiene solución, siempre. El tema es que hay que enfrentar el problema. Y el problema no se enfrenta pasando de largo y no pasa nada. Bueno, tengo muchas cosas y yo no voy a cambiar nada, no. Todos podemos cambiar. Siéntanse protagonistas y van a ver cómo la sociedad mejora cuando cada uno de nosotros hace algo individual. La suma de individuos logra el cambio total. No esperemos que el Estado o una ONG o, no sé, la selección nacional cambie el país. La vamos a cambiar cada uno de nosotros, somos muchos que actuamos individualmente. Este es un mensaje para Messi. Messi, por favor, transmití esto también a nosotros, a todo el país. Sí, somos un equipo, pues somos individuos primeros. Y después vamos a ir ahí en Colón, donde están los caños rotos que nos rompieron la cubierta. 40.000 pesos de cubierta. Arreglo, ¿eh? Arreglo nada más. No una nueva. En el fondo yo quería una nueva, ¿no? Así que voy a hacer lo posible para que me la pague alguien. O el dueño de la casa es responsable o el municipio. Alguien tiene que hacerse cargo de eso. ¿Veis? Bien, vamos para allá. Mientras iba con la combi por la avenida España, vi una señora que tenía un problema acá de la bicicleta. Voy a ver qué problema hay, se la voy a solucionar. ¿Qué tal? Perdón. ¿Todo bien? Te di que estabas arreglando la bici. No, sí, yo la con la 2x3 se sale ya, lo que pasa es que los dedos me quedan negros. Claro, sí, yo tengo bici también, me pasa lo mismo y... Sí, sí, no, lo que pasa es que yo tenía nueva, tengo, pero esta no me la roban. A mí también, yo vivía en Buenos Aires y me robaron 7 bicicletas. Por eso, yo ya no me la cagaba a mí. Si me la lleve, que me la lleve. La lleve. Eh, vale más. No, no pierde mucho. Vale más esto que la bicicleta. Bueno, bueno. Yo tengo, no tengo otra. Ok, bueno, quería saber un poquito qué le había pasado y bueno. No, no, no he visto. Cualquier cosa. No estoy acostumbrado. Bueno, suerte. Gracias, adiós. Bueno, un comentario, una hectárea de una ciclista, ¿sí? Nada más ni menos una ciclista. Personas muy valiosas porque no usan colectivo, no usan tanto la salud, porque son personas más sanas, psicólogos, tanto. Somos medio locos, pero... Y cuéntame un poquito, me gustaría saber qué opinas de la bicicleta, que hace mucho que anda en bicicleta. A ver, yo tengo 65 años. ¿65? Y yo escucho música, si me falta voy tomando agua con la bici y tengo un asiático que se me pasó, que nunca más ya lo tengo. Ando por tu lado con la bici, salgo de un trabajo y me meto en el otro. Ahora voy al banco a sacarle turno a un abuelo para que tobre porque soy el cuidador. Y la bicicleta no la dejo por nada. Fíjese una cosa. Ahora que vio que está con problemas de que el colectivo es caro, que no se puede pagar, que el subsidio... Yo no ando colectivo jamás. Fíjese, usted 65 años, anda en bicicleta, no gasta colectivo, no gasta en salud, no gasta en psicólogo, me imagino. Nada, nada, porque yo tenía un asiático, iba con la doctora, tenía colesterol y me dijo la doctora, no deje la bicicleta, no la deje. Maravilla, las felicito enormemente y habría que decirle a los concejales de acá, a los concejales que ponen las leyes, que realmente hagan las cosas para que la gente fomente la bicicleta y no tanto colectivo, que es caro, que da pérdidas de bicicleta acá en España. Acá en San Lorenzo y Garibaldi que trabajo, yo soy cuidadora de dos abuelos. Bueno, un ejemplo acá, la señora, ¿su nombre cómo es? Angélica. Angélica, que demuestra que se puede prescindir del colectivo. Así que, por favor, si quieren aumentar el colectivo, que lo aumenten. Todo, y voy tomando agua. Que la gente tiene alternativas para que no anden colectivo. Basta de subsidios, basta de estar pagando algo que no sirve. Y si la tarjeta sube, ahí está. Sí, perfecto. Ah, llena, hace un año. Bueno, está verde. Gracias. Así que subimos. Gracias, suerte, gracias a usted. Adiós. No está bien. ¿Se dan cuenta? Lo que yo estoy planteando al consejo de adelante, basta de meterse en la vida de los demás con subsidios, con soluciones que no alcanzan a realmente dar a la población, a la gente, a los individuos, las soluciones que necesitan. Así que hay una otra persona que viene con nosotros. ¿Ven en bicicleta, ves? El tema es ese. La alternativas ante la crisis económica, que no es responsabilidad del gobierno actual, sino de muchos años de mal manejo de la economía, es dejar los colectivos libremente, que cobren lo que se dé la gana, que no tengan pérdida. Si el boleto vale mil pesos, bancársela y buscar alternativas. La solución está en el individuo, no está en los políticos ni en los empresarios, está en el individuo en crear cosas nuevas a partir del problema. Hay un problema, no puedo viajar en colectivo porque es caro, fenómeno, bicicleta, pools de autos y sin todo caso recargarle al empleador el costo del colectivo. La gente no se va a perjudicar porque cobran alto los colectivos. Bien, vamos a ver el tema del caño que le rompió la cubierta de la rueda, a ver cómo está. Entonces vamos a tocar el timbre de la señora, a ver si habló con el abogado, a ver qué onda. Hola, ¿qué tal? Disculpe que la moleste nuevamente, ¿se acuerda? Yo estuve acá por el tema de que se me rompió la cubierta por el caño que está roto. A ver, ¿hubo algo? Digo, otra persona que hizo y la municipalidad se hizo, hace años que está puesto. Es la municipalidad, el responsable, digamos. ¿Y eso lo hizo la municipalidad? Lo hizo la municipalidad. Andás a ver los años que hace que está en esta casa, sí. Perfecto, bueno, yo voy a encargar con la municipalidad. Gracias, muy amable. Bien, listo. Yo ya mandé una nota a la municipalidad, así que en mesa de entrada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo se va para bien. Gracias, muy amable. Feliz link. kleine